Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y a un nuevo video en el canal. Voy a estar empezando a hacer este tipo de formato en donde grabo el podcast y al mismo tiempo hago un video para YouTube para hacer más eficiente la creación de contenido porque de repente me quedo sin crear uno u otro porque no me doy tiempo. Para los que me siguen en el podcast, muchas gracias por estar suscritos. Pueden apoyarse en las imágenes y enlaces que voy a dejar en el video de YouTube. Y para los que me siguen en YouTube, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de esta nueva serie de episodios que vamos a crear. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía mucho tiempo queriendo abordar. Ya vamos en casi medio año, ya casi va a la mitad del año y mucha gente sigue queriendo empezar. Quiere empezar ya sea en YouTube, en fotografía y no sabe con qué cámara iniciar, no sabe qué cámara comprar. Entonces vamos a hacer una pequeña guía para ayudar a todas esas personas. Si tú eres una de ellas, espero que esto sea de mucha utilidad. Vamos a hacer una pequeña guía de, no sé, voy a estar recomendando unas 5 cámaras. Va a ser un top 5 de cámaras que yo recomiendo para iniciar este 2021. Ninguna cámara de las que voy a mencionar es mejor que otra, sino que simplemente son buenas para lo que fueron diseñadas. Porque recordemos que no necesariamente una cámara va a hacer todo o una cámara está diseñada para tanto grabar vlogs como para hacer cámara de acción. No, cada cámara está diseñada para funcionar en el contexto en el que fue creada. Entonces yo no les voy a recomendar cámaras que yo no usaría, solo les voy a recomendar desde mi opinión personal. Yo llevo casi 10 años de carrera, para los que no me conocen, yo soy fotógrafo y hago video. Me dedico a la publicidad y varias cosas más. Y pues casi toda mi carrera ha sido con Canon. Es decir, usé Canon la mayor parte de mi carrera y a partir de como el séptimo año, creo que llevo, no recuerdo muy bien si llevo 4 o 3 años usando Sony. Pero realmente valió la pena la transición. No digo que Canon sea malo. Ahorita vamos a estar abordando ejemplos de qué cámaras son buenas y qué cámaras no. Bueno, vamos a lo que sigue. Porque si tú eres alguien que quiere empezar en la fotografía o en el video de viajes, porque muchas personas me siguen porque yo viajo mucho y porque publico de repente blogs de viajes o muchas fotos en mi Instagram de viajes en JoshMcJournal. Entonces, para todas esas personas yo podría recomendar varios tipos de cámaras. Una de ellas es la ZB1. Esta cámara yo la recomiendo para bloggers de viajes, bloggers de exterior que quieran salir o viajeros que quieran tener una cámara pequeñita que pueda grabar y al mismo tiempo hacer fotos decentes. Entonces, esta cámara es específicamente de viajes. Lo voy a poner aquí por algún lado. Esta cámara lo que te permite es tener esta pantallita como que te puedes ver a ti mismo y asimismo graba en una calidad muy alta. Graba en 4K. Hace slow motion. Tiene estabilizador de imagen directamente en el cuerpo de la cámara. Eso te permite tener tomas más estables en movimiento y pues en general es una cámara excelente. Además de que ya te permite grabar un audio de muy buena calidad porque ya permite conexión a micrófono externo. Asimismo, tiene su entrada de micrófono incluida que graba audio de muy buena calidad. Esta es la cámara que yo podría recomendarles y actualmente cuesta como 649 dólares, como 20 mil pesos en México, más o menos. Les voy a dejar los enlaces aquí abajo para que puedan ir a buscarla. Si su idea es ser blogger de viaje o tener una cámara de viaje que te pueda permitir grabarte a ti mismo o tomarte fotos a ti mismo y al mismo tiempo tener la opción de tomar fotos mientras vas. Esa es una de las que yo recomiendo. La segunda cámara que yo recomiendo para empezar este 2021 con fotografía es posiblemente la serie A6000 de Sony. No exactamente la A6000. Pero Sony tiene esta línea que va de A6000, 6100, 6400, 6500, 6600 y tiene muchas cámaras que hacen distintas cosas. Por ejemplo, el video para YouTube lo estoy grabando con la Sony A6500, que es la imagen que están viendo justo ahora. Es una muy buena cámara, tiene estabilizado en el cuerpo, ya es de lente intercambiable, entonces esto les permite tener una gran variedad de lentes para elegir. Su calidad de grabación es muy alta, graba en 4K, graba en slow motion, tiene perfil de color logarítmico, es decir, que te graba en un perfil de color plano para que tú posteriormente puedas conseguir una corrección de color en edición en tu computadora más cinematográfica, más a tu acabado como tú lo quieras. La A6400 es una cámara que te permite hacer lo mismo que la ZB1, es decir, grabarte. No tiene estabilizado en el cuerpo, pero con alguno que otro lente puedes tenerlo, entonces no hay ningún problema por eso. El problema es que es un cuerpo un poquito más grande, aquí voy a poner las imágenes en YouTube, comparado con la ZB1, es un poquito más grande, pero sigue siendo una cámara muy compacta y muy potente. El problema con estas cámaras es que posiblemente vayas a necesitar más de una batería para salir el día, tanto para viajes, tanto como si la quieres para sesiones de fotos o cualquier cosa más. Pero son muy buenas cámaras, muy capaces, muy potentes y sobre todo el precio se mantiene muy bajo, menos de los $1,500 dólares. Creo que la $1,500 ahorita ya no está en venta como nueva en las tiendas, pero puedes conseguirla de segunda mano hasta en $800 dólares, $900 dólares. Y en México posiblemente te la puedes encontrar en $15 a $20, si con suerte, o un poquito más, pero es una muy buena cámara. Y las $6,400 se mantienen en un precio un poco más bajo y si está nueva, y te da esta capacidad de tener la pantalla que se mueve para atrás. Entonces esas van a ser mis recomendaciones para cámaras compactas, que hagan un muy buen trabajo en foto y en video. Ahora, si tú quieres por otro lado empezar con Canon, porque Canon es un poco más comercial, todos tienen Canon, es más fácil conseguir a un amigo que tenga Canon y te pueda prestar su cámara. Entonces yo te recomendaría irte por una Rebel. La Rebel, creo que ahorita van en la Rebel T8i, si no mal recuerdo. A ver, Rebel T8i, creo que es la más nueva, no estoy seguro. T8i o la T9i. Todas esas cámaras, todas las Rebel, por lo general ya tienen... Mira, la más nueva es la T8i. Son cámaras, se llama 850D en otros países, a lo mejor aquí en Estados Unidos la encuentro como 850D, pero en México la van a encontrar como Canon T8i. Estas cámaras ya vienen incluidas, también la Sony, se me olvidó decirles eso, ya vienen con Wi-Fi, con Bluetooth y con NFC, que esto permite manejarlas directamente desde el teléfono. Así también la Sony. Esto no era así hasta hace algunos años, ya todas las marcas están incluyendo esta tecnología para que puedas tener como la facilidad de conectarlas vía Wi-Fi y manejarlas desde tu teléfono y hacer más funciones que estaremos hablando en próximos videos, más específicamente. Pero yo te recomiendo conseguir la T8i si quieres irte por Canon. Esto te da la ventaja de que tienes todos los lentes de Canon a tu disposición porque le quedan todos los EF y los EFS. Acaba de sacar Canon una montura nueva, pero de esa vamos a abordar el tema un poquito más adelante. La T8i o si quieres en seminuevo, una muy buena cámara es la T6i, la T7i o la T5i incluso, que te la puedes encontrar por menos de $10,000 pesos, incluso $6,000, $7,000 pesos, $8,000 pesos. Pero aún así la T8i creo que está en $899 dólares nueva, entonces sigue siendo más barata que la Sony. El problema de las Canon es que no tienen tantos valores, tantas prestaciones de video. La mayoría solo se limita a grabar a Full HD a 1920x1080, esa es su máxima calidad, y no graban en slow motion este tipo de cámaras, las Rebel no graban. Entonces, comparado con la Sony, que ya todas están metiendo mínimo 120 frames en slow motion, y la facilidad y la capacidad más bien de grabar a 4K, entonces las deja en una clara desventaja al querer una cámara híbrida que haga foto y video. En Canon no van a poder hacer eso, al menos no al nivel de profesionalismo y de prestaciones que te dejan la Sony, pero con Sony, pues sí, desde la CB1, desde la A6500, A6400, incluso un modelo más viejo que es la A6300, ya te permiten grabar a 4K a 120 frames por segundo, además de que todas te dejan grabar como este perfil logarítmico que les digo que les sirve como para corregir color más fácil. Entonces, yo digo que Sony se lleva el premio en hacer que sus cámaras tengan este perfil híbrido para foto y video que facilita más el trabajo y que facilita más las cosas que puedes hacer con ellas. Pero aún así, las Rebels son excelentes cámaras, si tú quieres una muy buena cámara a un costo muy más bajito para tomar fotos de muy buena calidad porque son de calidad profesional, que no les engañe el precio, que no les engañe que se vean plasticosas, como que el cuerpo no es de tan buena calidad, siguen siendo muy buenas cámaras y te pueden dar resultados profesionales. Claro que existen las gamas intermedias y altas de Canon que ahorita vamos a abordarlas y existen las nuevas cámaras híbridas mirrorless que están sacando que es la Canon EOS RP y la Canon EOS R y la Canon R6 creo que se llama o R5, no me acuerdo cómo se llaman, pero son cámaras muchísimo, muchísimo más caras. Estamos hablando de que la Canon R5 o si la Canon R5 tiene un costo de alrededor de $3,899 dólares, $4,999 con lente, es decir, se eleva muchísimo el precio para conseguir esa cámara, ya es un nivel profesional, claro, ya graba en 4K, pero sigue sin tener estas prestaciones que sí tienen la competencia porque por ese precio te estás agarrando una Sony A1 que es la nueva bestia que acaba de sacar Sony hace unos meses y para mí es la mejor cámara del mercado justo ahora, pero pues está muy cara, no les cuesta como... déjenme revisar aquí rápido, tiene un costo de $6,498 dólares, pero a mi punto de vista y como profesional es la mejor cámara que te puedes comprar hoy por hoy para trabajar en foto y video simultáneamente, no hay otra, no hay nada mejor que eso, si hay cámaras de cine pues, pero no que hagan las dos cosas, no que sean híbridas al nivel que la Sony A1, pero bueno, volvámonos con ¿qué cámara yo recomiendo? recapitulando, la Sony ZV-1 si quieres blog y foto de viaje, la serie 6000 en adelante de Sony si quieres foto y video de muy buena calidad, incluso para grabar videos de YouTube en estudio o en exterior la 6400 y la 6500 específicamente y de Canon la T8i y por último ya nos vamos un poquito más arriba si ya quieres una cámara mucho más profesional con muchas mejores prestaciones que te dé como este estándar como ya de profesionalismo más alto yo te recomendaría que te fueras por la Sony A7 III la Sony A7 III ya lleva varios años en el mercado pero actualmente sigue en venta en muchos lados y sigue siendo una cámara que tiene prestaciones increíbles, tiene prestaciones buenísimas tiene un sensor full frame es decir de cuadro completo que te da una calidad buenísima una sensibilidad al ruido muy muy una resistencia al ruido muy buena colores increíbles te da muchas prestaciones como geolocalización a través del teléfono Bluetooth Wi-Fi NFC graba en 4K a muy buena calidad creo que es un 6K reescalado y aparte su batería dura más que las otras que mencioné esta ya es un grado más profesional entonces creo que actualmente te la puedes encontrar nueva o semi nueva por 1700 1800 dólares creo que en Amazon todavía está no estoy muy seguro pero en México yo la he visto o sea en México un precio bueno para esa cámara es entre una ganga una ganga es como entre 30 mil y 32 mil pesos es una ganga un buen precio es entre 32 y 36 y ya un precio estándar es entre 38 y 42 que es lo que la he visto en tiendas como Liverpool pero si quieres una cámara que te aguante para todo que puedas trabajar que puedas hacer fotos para ti que puedas hacer fotos para el cliente que puedas hacer videos para clientes a nivel profesional en estudio en locación de viaje para viaje igual es un poquito más grande pero de todas maneras es una cámara relativamente compacta comparado con lo que hace Canon entonces la A7III para mi es una excelente opción si quieres una cámara ya con un estándar más profesional posiblemente pueda ser muy cara si vas empezando pero si planeas quedarte con una cámara por mucho tiempo y ya dedicarla para el trabajo yo si te recomiendo la A7III completamente aquí voy a dejar enlaces de donde la puedes conseguir y si tú quisieras tu cámara como para uso personal pues sí tenemos las otras opciones la Sony A6100 la Sony A6400 y la Sony A6500 para blogs en el exterior de viajes que quieras un equipo compactito chiquitito la ZB1 y si quieres Canon que Canon es buenísimo te recomiendo la T8i espero que esta información te haya servido de algo que haya sido de ayuda te haya resuelto algunas de tus dudas si tienes más preguntas o más cuestiones acerca de las cámaras y qué cámara comprar para empezar en algún lugar específicamente que no haya yo mencionado aquí por favor hármelo saber te agradezco muchísimo que me escribas lo valoro mucho y pues muchas gracias por estar suscrito al podcast muchas gracias por estar suscrito al canal de YouTube si no lo estás ve muchas gracias por verme aquí en YouTube suscríbanse denle click a la campanita para que les manden las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo de recomendaciones y de tips de fotografía y video viajes y más y pues nos vemos en el siguiente episodio de esta nueva serie bye y Gracias por ver el video.